Vámonos con alegría. Esto se llama Volveremos a Empezar. Empecé casi sin quererlo, a hacer las cosas porque me las pide el cuerpo. Tropecé, lo intenté de nuevo, me metí en una espiral de fracasos y desiertos. Terminé y me quedé contento, sé que me saldrá mejor cuando vuelva a hacerlo. Volveremos a Empezar, contaremos desde cero, tendremos que inventarnos un estribillo bueno. Volveré a sentirme mal por meterme en mi agujero, te diré que el tiempo pasa y que me estoy haciendo viejo. Empecé a apostar sin miedo y pasé al jugador, a ser ficha en el tablero. Conseguí parecer sincero, las palabras fueron balas rebotando contra el suelo. Terminé y me quedé contento, sé que me saldrá mejor cuando vuelva a hacerlo. Volveremos a Empezar, contaremos desde cero, tendremos que inventarnos un estribillo bueno. Volveré a sentirme mal por meterme en mi agujero, te diré que el tiempo pasa y que me estoy haciendo viejo. Terminé y me quedé contento, sé que me saldrá mejor cuando vuelva a hacerlo. Volveremos a Empezar, contaremos desde cero, tendremos que inventarnos un estribillo bueno. Volveré a sentirme mal por meterme en mi agujero, te diré que el tiempo pasa y que me estoy haciendo viejo. Tengo la mejor banda del mundo y os la voy a presentar ahora mismo. Antes de irnos de aquí, quiero que los conozcáis, a las teclas, el maestro Jaros Colina. A la guitarra, John Carvajal. En la batería llevándonos a todos, Mr. Sergio Izquierdo. Al bajo y al humor inagotable, Jote Largo. Hoy han estado tan bien, Javito Arduña, trompeta. Claude, quítate, como siempre, a la guitarra y al sonido. No sé si están por ahí, pero quiero que pasen Lucas y Bisarri y Nayara Rood. ¿Estáis por ahí? Venid, venga, esto es un concierto. Terminé y me quedé con tanto, sé que me saldrá mejor. Cuando vuelva a hacerlo, volveremos a empezar, cuando haremos desde cero, tendremos que inventarnos un estribillo bueno. Volveré a sentirme mal, por meterme en mi agujero, te diré que el tiempo pasa y que me estoy haciendo viejo. Gracias a todos, cuidaros mucho. Gracias a todos, cuidaros mucho.